Como dos esmeraldas Ojos verdes, verdes, me gustan tanto Que al mirarlo tan solo me hacen llorar No quisiera decirte lo que te quiero Pero me quedo, me quedo sin respirar Porque al mirar tus ojos no puedo, puedo Porque al mirar tus ojos no puedo hablar Cuando al amanecer canta las campanas Cuando al atardecer canta el Señor Con el sol y la luna de tu ventana Mirando al cielo rezo por nuestro amor Me despierto rezando, yo me duermo rezando Pidiendo a Dios bendito por nuestro amor Pidiendo a Dios bendito por nuestro amor Cuando al amanecer canta las campanas Cuando al atardecer canta el ruseñido Con el sol y la luna de tu ventana Con el sol y la luna de tu ventana Con el sol y la luna de tu ventana Con el sol y la luna de tu ventana